Música Y no me da pa' estar en todo el mundo, para si no me caeré No me da, no me da, no me da, no me caeré Mejor a mi casa, yo me quiero descuento Un momento me he perdido, un momento enseguida Yo me doblan a escapar, voy a mirar el pobre A ver si tiene el debajo de esta luna Que no me da, no me da, no me da, no me da Mi casa me quita sobre mi camina Cuando todos los conocen tus días Y ya que se me ha perdido Es que yo quiero en tus corazones No me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da No podrás es no olvidar Tienen las ventanas a la delira luna Para el tiempo entero través del olvido Uno a todo lo que uno y yo Dos veces al lado, estamos hablando de lo que uno Dos veces al olvido, unos señores para que uno No quiero Y a mis años cuento, mando el escrito Lo que consigo, lo que es la vida de Dios, lo que consigo